La jornada que se realizó en la Intendencia de Montevideo fue organizada bajo la consigna o pregunta, ¿es posible prevenir el cáncer de mama? Quiero comenzar con una afirmación enfática, el cáncer de mama se puede prevenir y se puede curar, porque el cáncer en general, todas las localizaciones tumorales malignas se pueden curar. El cáncer es una de las enfermedades crónicas que más se puede curar si se diagnostica a tiempo. En el Uruguay hay una ley que autoriza a las mujeres a realizarse una vez por año a una mamografía y un papá Nicolau para tratar de detectar la existencia o no también de un cáncer de cuello diútero. Bien, es gratuita, tanto en ACE, doctora Beatriz Silva, como en las mutualistas. Esto se realiza de manera gratuita para todas las mujeres. Sin embargo, es bajísimo el porcentaje de las mujeres que concurren todos los años a hacerse una mamografía y un papá Nicolau. Pese a que es gratis y además tienen ese día libre y pago para que vayan a hacerse el estudio. Yo creo, y he hablado con algunos compañeros, algunos legisladores, que hay que reglamentar o hay que complementar esta ley con la obligatoriedad, y esto no es atentar contra la libertad de nadie, la obligatoriedad de concurrir a hacerse una mamografía y un papá Nicolau una vez al año después de los 50 años o antes si hay antecedentes familiares de un cáncer de mama. Gracias por ver el video.